Música Por cada vida en la adversidad Ser un desnicio de humildad Acomplejado por creer Ese atado de luchar Hay que afrontar la realidad Es el momento de cambiar Y no lo duro estoy aquí No necesito nada más Sé o no sé Mi misión Sobrevivir Creí la obsesión Para conquistar Mi libertad Que nadie diga que no puedes Ni tan siquiera mi verdad Si es lo que quieres ver de frente Que nadie ocupe tu lugar Si alguna vez tuviste un sueño Protégelo de los demás Que toda paz no es eterna Posiblemente no haya paz No es posible lo que no quieres odiar No es posible lo que no quieres odiar Solo habrá salida y es un sacrificio Parece que en tu mano no hay motivación Como en tu mensaje Que toca responder Toca responder Toca responder Toca responder Toca responder Ante cualquier dificultad Juntos podemos reaccionar Juntos podemos reaccionar Serenidad Mi libertad Mi libertad Nunca ha iniciado Por eso me viví Se lo no sé Que le han deseado Para conquistar Se lo no sé Si es lo no sé